Bueno, quiero contarte que este 2023, lo más lindo que me pasó fue la llegada del Sagrado Corazón de Jesús a casa. Después de la fiesta de la Virgen de la Candelaria, Miriam me llamó para decirme que tenía un corazón de Jesús, que estaba para restaurar y si lo quería. Y le dije que sí, acá está, hermoso, lo restauró otra hermana de la comunidad, María Inés, y quedó así como lo tengo ahora, sin querer se amó un altar. Él se hizo su lugar acá dentro de la casa, entre el comedor y la cocina. Todos los días los saludo y feliz de tenerlo conmigo. Y bueno, deseo que la bendición de él llegue a tu familia, a todos tus seres queridos, y que en este 2024 nos encuentre unidos con mucha paz, mucho amor y trabajo para ustedes y para todos los argentinos. Te mando un beso enorme.